¿Qué significa la guerra comercial que ha declarado los Estados Unidos? A China trae como consecuencia el nerviosismo de los mercados y a escasos días de que finalizara el plazo previsto para las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, se hubiese acabado. El presidente Donald Trump ha anunciado en Twitter que va a posponer el aumento de aranceles sobre importaciones chinas a Estados Unidos, que estaba previsto que entrara en vigor el 1 de marzo. Se tendría que aumentar el arancel a un 25% sobre productos chinos por un valor de 200 mil millones de dólares que actualmente están grabados con el 10%. Esta información la obtenemos de un artículo publicado en Agrodigital, la web del campo. Según el presidente Trump, las negociaciones con Chinas van progresando y se han conseguido avances. El gobierno chino también ha hecho declaraciones en la misma línea. Sería lógico pensar que habrá una prórroga para que finalicen dichas negociaciones, pero de momento no se ha anunciado de forma oficial. El presidente Trump ha dicho que habría noticias esta semana o la próxima. El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, tuiteó el pasado viernes en una reunión con el despacho VAL, donde China se había comprometido a comprar 10 millones de toneladas adicionales de soya. Perdue también avanzó que más buenas noticias estaban por llegar. La buena sintonía entre Washington y Pekín se ha notado en los mercados. El precio de la soya y del maíz han subido en la bolsa de Chicago. Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, publicados el pasado viernes, China compró 4,05 millones de toneladas de soya durante el periodo del 4 de enero al 14 de febrero. No hubo compras ni de sorgo ni de maíz. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que esta campaña se sembrarán en Estados Unidos siendo 37,2 millones de hectáreas, produciendo alrededor de 378,5 millones de toneladas, un 3% más, pero que la demanda también aumentará. En cuanto a soya, se prevé que el producto disminuirá en un 8% a 114 millones de toneladas, que es un menos 8% debido a una menor superficie sembrada, unas 34,4 millones de hectáreas, que es un 4,7% menos y una caída en rendimientos. Fíjense cómo la agricultura de Estados Unidos hace presión para que conflictos comerciales a nivel general entre Estados Unidos y China, las dos potencias mundiales actualmente en el área de comercio exterior, pues tenga su incidencia. La compra de China de soya y de maíz de los granos repercute directamente en las decisiones que toman los Estados para enfrentar sus diferencias comerciales. En buena hora, esta decisión de posponer la inclusión de nuevos aranceles a los productos chinos para llegar a un entendimiento que es lo que más le conviene a los mercados globales de comercio exterior. Así que, bueno, pues esto da como resultado que se estabilizan los precios y va en aumento, pues la acción de compra y venta de los productos agrícolas, sobre todo los commodities, soya, maíz, sorgo, para el mercado chino desde los Estados Unidos.